Hoy aprenderemos a llenar una letra de cambio bajo la modalidad a fecha fija. Para ello, iniciaremos enumerando nuestra letra de cambio, colocando los datos del monto en numeral 25.000. Nuestra fecha de emisión, Montero, 16 de junio 2020. ¿A qué tiempo? Acá el vencimiento nos dice que es el 15 de diciembre del 2020. Entonces colocamos 15 de diciembre del 2020. No hay necesidad de buscar el vencimiento en el calendario. ¿Se servirá a usted mandar pagar por esta letra de cambio a la orden D? El beneficiario es Gustavo Villarruel Terán. La cantidad de 25.000, no tengo centavos, bolivianos, valor recibido que cargará usted en cuenta según aviso de su atento y seguro servidor. Aquí firma el girador que vendría a ser la misma persona que el beneficiario, Gustavo Villarruel Terán. A, aquí le vamos a cargar la letra de cambio, va el nombre del deudor, sería Victoria Fuentes Hurtado. Le asignamos carné de identidad 3960-203-Santa Cruz, dirección Calle Libertad, número 538. Ahora el deudor, la señora Victoria, debe hacer la aceptación. ¿Cómo lo hace? Colocando la palabra acepto. La fecha de aceptación no nos dice una fecha diferente, entonces es el 1606 del 2020. Y la firma de la señora Victoria. No necesitamos nosotros encontrar o buscar la fecha de vencimiento porque ya claramente no las dice.